El Complejo Petroquímico Tula de Petróleos Mexicanos y la Dirección Estatal de Protección Civil llevó a cabo un simulacro mayor el pasado jueves alrededor de las 11 de la mañana, el cual consistió en una hipotética fuga e incendio en el vaporizador EA-104B en la planta de proceso del centro de trabajo. El ejercicio tuvo como propósito verificar la capacidad de respuesta de trabajadores y técnicos, así como observar la coordinación entre las distintas brigadas de emergencia con las autoridades de protección civil a fin de cuidar la integridad del personal y de las comunidades aledañas. Cabe señalar que se trata de una práctica de seguridad que, según la paraestatal, no representó riesgo alguno para los trabajadores, instalaciones ni población aledaña, por lo que no causó alarma la movilización de las unidades de apoyo y la activación de las sirenas de los vehículos de auxilio que participaron en el evento. Los accesos a la refinería no se bloquearon durante el simulacro y solo fueron escoltados por patrullas de la Policía Federal las ambulancias que simularon el traslado de lesionados del complejo al Hospital Regional de Pemex. En el evento se contó con la participación de elementos de protección civil de Tula de Allende con el apoyo de las unidades de protección civil de Tlaxcuapan, a Totonilco de Tula y a Titalaquia. Asimismo, la Policía Federal Preventiva Tránsito Municipal y Estatal, Bomberos, Grupo Cami, Comité de Ayuda Mutua Industrial, Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias, GRAME, el Centro de Comunicaciones de Emergencias, C4, Servicios de Salud de Hidalgo. ...y van a exportar, van a producir la nube de gas. Un trabajador llega al querer abrir esta válvula, con la grifa golpea y genera la chispa y es cuando explota. El trabajador brinca, que ya lo avienta. Y es cuando hay otro, una persona de operación, auxilio, activa todo el sistema de emergencia para llevar a cabo el simulaje.